¡Suscríbete al canal! ¿Comida? ¿Quizás? No, no, tontería secado Es que, tío, estamos muy cerca, pero... ¿Dónde está la jaula del pájaro esa, gente? Combate... No, combate no es ¿Dónde está la jaula del pájaro? Es que no tengo ni idea Máquina de motor de alquimia Vara adivinadora ¿En ropa? Está claro que no es ¿En magia? Yo intuyo que tampoco Estructuras Suelo, suelo, adoquines... Jaula, jaula, esto es Vale, pero ¿cómo se hace el papiro? Dos semillas... ¿Cómo hago papiro? Hay que refinar algo, ¿verdad? Wax paper No Ciencia... Es que no tengo ni idea Os lo juro, el menú este me parece tan horrible No sé No sé cómo se hace papiro ¿Cómo se hace papiro, tío? Ciencia No tengo ni idea Vale Está aquí, está aquí Os lo juro, no sé cómo se hacen mil cosas Piedra de sal ¿Qué es una piedra de sal? Mantentus, no sé qué Contentos Iluminación no será, por supuesto Linterna Uh, linterna Linterna de calabaza Sombrero de no sé qué Supervivencia No tengo ni idea, gente ¿Cómo se hace eso? Y me estoy muriendo de hambre Refinar Papiro, aquí está Esto es con juncos cortados Vale El junco se conseguía en el bioma de... En el pantano, puede ser Hostia, ¿dónde estará eso, tío? Los juncos se conseguían en el pantano, puede ser ¿Dónde estará eso, gente? De aquí, por aquí abajo, creo, eh Vale, me habéis dicho que se puede cocinar con simplemente... Que puedo poner... Eh... Ah, lo diré Esto Ramitas Y también con setas Así que estaría bien poder cultivar setas Me habéis dicho también cómo se hace la seta Pero no me acuerdo ¿Cómo coño se hacía la seta? Me lo habéis dicho Es que me decís las cosas Pero ya no me acuerdo Caja de abejas Granja mejorada Hostia, que vienen perros, ¿no? Vienen perros, tío Jaula Vale Conejera Alberga un conejo gigante Casa de cerdo Puedo construir casitas de cerdo Vamos a ponerme la lanza Y estar listo Para el combate Esto no lo voy a utilizar, ¿vale? El tronco viviente No lo voy a refinar ¿Qué se puede echar aquí? Vale, puedo, por ejemplo, acabar esto Lo voy a utilizar como... Como combustible, ¿sabes? Alaa Perfecto Pues voy a ir a buscar Las plumas para la cerbatana También me habéis dicho, ¿no? Toma, one shot ¿Qué me has dado? Carne Qué rico Se ha consumido la carne ¿Se acaba la cerbatana? ¿Se acaba la cerbatana? Tú, ¿se me ha acabado la cerbatana? ¿Dónde está mi cerbatana? Ya está, se me ha acabado Tenía un disparo, simplemente Tú, estoy muy rayado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Diente de esa, hueso Se me acaba la cerbatana What? ¿Tío? Se me acaba la cerbatana Pues nada, tío Voy a ver si encuentro... Juncos Se me acaba la cerbatana Por la cara Un disparo Me ha durado ¿Es normal? Vale, honguitos Que me vienen bien Yo los voy a desenterrar, ¿eh? Porque como no tengo comida Ni tengo nada Voy a coger ramitas No, no No quería desenterrarlo Bueno Bueno, sí Voy a desenterrarlo Así hemos cultivos Cerca de casa ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? Pam, pam Cerdetes Hola, amiguitos A ver si encontramos juncos Tío, es que no, no sé No los veo por ninguna parte Ramitas Por aquí nada Se acabó el... El... ¿Cuánta temperatura estamos? 17 grados ¿Por qué? No por el abrigo ¿Por qué me baja tanto la temperatura? Tengo la piedra 42 ¿Es normal que me baje tanto? Pam, pam Vale, eso tengo que... Que abonarlo Es normal que me baje tanto la temperatura, tío ¡Uy! El árbol malo este Algo se hacía con este árbol Pero ya no recuerdo exactamente qué No hay juncos Por aquí no hay nada directamente 11 grados estoy También es que tengo yo la manía de explorar Eh... Queriendo... Explorarlo todo, ¿sabes? O sea, que no voy en línea recta hasta encontrar biomas Sino que intento explorarlo todo Y tenerlo todo abierto Un poquito verde Y quizá no sea la mejor forma de explorarla, ¿verdad? Otro hongo verde Me congelo Nada, aquí no va a estar el bioma ese Yo me voy ya Antes de que se me haga más tarde Vamos a limpiar esto ¡Mira, unas vallitas! ¡Una pallita! ¡Dame, dame! Vale, fantástico Vale, puedo hacer esto Me va a quemar un poco el bosque Me da igual Me da lo mismo Esto aquí, esto aquí Hostia, igual me he pasado, ¿eh? Igual me he pasado un poco Igual me he pasado, ¿no? Me da bobos ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Vale, perfecto Hostia, he quemado todo el puto bosque, tío Vale, creo que me he pasado un poco, ¿eh? He quemado todo el bosque, tío He quemado todo el bosque Bueno, tengo carbón infinito aquí Ya está Vale, la carbón infinito Voy a coger las cenizas estas Carbón infinito Aunque no sé si es lo mejor que he podido hacer La verdad Eh... Las piñas He echado combustible aquí Igual no es lo mejor que he podido hacer, ¿no? Cenizas Deja eso ahí, eso ahí Tengo que plantar todo esto Vale, guay O sea, yo ahora puedo hacer Por ejemplo, puedo poner esto aquí Esto aquí Y poner simplemente Uno Bueno, dos Y voy a poner palitos Toma Palitos Unas albondiguitas Todas ricas, ¿no? Me imagino que me dará ¿Qué quieres guerra o qué? Papi, papi, papi Vale, así cojo un poquito de Para echar aquí, ¿sabes? Bueno, ¿qué se está cocinando aquí? Está tardando un montón No son albóndigas, ¿eh? Está tardando mucho para ser albóndigas Voy a de barro ¿Esto qué es? Brochetas Ah, bueno, mira, está guay Unas brochetitas Todas ricas también ¿No? Unas brochetitas Con los palitos No está mal Vale, voy a poner esto aquí Pam, pam Y un palito Aquí igual, ¿no? Pam Pim, pim ¡No te lo comas! A ver si se me pone en medio, tío A ver si se me pone en medio Y me la lía Pa, parí Vale, tengo que comer algo, ¿no? Me estoy muriendo de hambre Póngate unas brochetitas de esas Vale, genial Pues nada Seguimos explorando, ¿o qué? Por aquí hemos visto que nada Por aquí abajo seguro que tampoco Bueno, por aquí abajo no lo sé, ¿eh? Voy a llevarme esto Ah, apuérate Mejor un poco Apuérate Deja esto aquí Para sacar la comida de aquí Para que no se ponga fea, ¿sabes? Quiero buscar los juncos para ser papiro Y con los papiros hacer la jaula, tíos Que en la jaula me habéis dicho que le doy Comida de monstruo Y me da huevos Y eso es bastante worth it Vámonos ¿Por qué no hay caminos? Tengo un montón de barba La barba me abriga ¿Verdad? Ay, no he cogido la piedra Tío No puedo perder tanto tiempo Que los días son muy cortos en invierno ¿Cuántos días llevamos? Quedan nueve días Para el... Para la primavera, ¿no? La primavera sí me molará bastante, seguro Vamos por aquí Los juncos están donde las ranas, ¿verdad? Porque es el pantano, supongo Aquí tiene que haber un camino, creo Sí, aquí hay un camino Voy a ampliar un poco Para poder verlo bien Mira el Mactug ese El Mactusk Es el que me soltó la cerbatana Que no sé por qué Se me ha acabado O sea, un disparo Y desapareció la cerbatana Yo dije, bueno, no sé Igual hay que recargarla Simplemente, pero no Desapareció Hostia, mira desde donde ha llegado el... Se ha quemado todo esto, tío Se ha quemado todo esto Qué pasada, ¿eh? Cómo la he liado Pero bueno, ¿qué te pasa a ti? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué pasa? ¿Yo qué les he hecho, tío? Bueno, les he quemado el bosque Les he quemado la casa Cuidado con la araña amarilla Esa que salta, tío Y es un asco Ven aquí Vale Carne de monstruo Qué buena es el arma esa, ¿no? De pinchos Que me lo soltó un tentáculo 19 grados, tío Vale, más setitas No debería recolectar así las setas, ¿verdad? Debería simplemente, pues, recogerlas Básicamente por si las necesito En un futuro 15 grados Vale, estoy bien de temperatura Hay muchas tumbas Las tumbas tendré que cavarlas Tarde o temprano A ver, tonto feo Mira, una trampa de conejos Cierbajos Una trampa de conejos ¿Me la va a llevar? Una zanahoria ¿What? ¿Qué en invierno? Voy a explorar todo esto Un momento Que sé que aquí tofeo No me gusta Vale Ya Me voy pa' casa Que me congelo Me congelo Me congelo Me congelo Puedo echarle la casa abajo, ¿no? Al Maktus En por culo Hostias ¿Cuándo empieza a hacerme daño La congelación? ¿Mi casa dónde está? Va, está aquí arriba Vale, con combustible Bueno A ver, no estoy consiguiendo mucho más que comida Pero bueno Creo que es worth, ¿verdad? Al menos es comida, tío Voy a cocinar esta Cometela Vale, para subir la cordura Y aquí voy a poner esto Y aquí voy a poner una vallita Ok Pero no sé si voy lento, ¿eh? O sea, si voy a mi ritmo Y hago las cosas despacio Os lo juro que Joder, intento Pues intento ir guay, ¿sabes? Lo que pasa es que, joder, pues eso Soy un poco malo en este videojuego Eh... Pa, pa, pa Esto lo dejamos por aquí ¿Tengo que plantar esto? No tenía yo mis cultivos Yo no tengo cultivos hechos Ah, sí, aquí Un poco mal puestos, la verdad Un poco bastante mal puestos Ok Ramitas Voy a ponerlas por aquí Una Dos O sea, aquí ¡Hijo! ¿Quieres plantar? Plantar Plantar Y esto lo he plantado por aquí Vale, pues todo esto Hay que abonarlo, ¿no? Si no me equivoco Hay que echarle mierda A todo eso Rabondiquitas Dos ricas No es difícil sobrevivir En invierno Por lo que veo O sea, difícil Lo que es difícil No es Difícil lo que es difícil No parece que lo sea Simplemente que No sabes muy bien qué hacer Salir es bastante risky Porque tienes que mantenerte caliente Va, quítame la barba Hostia, cuánto pelo, chaval ¿Qué va con todo este pelo? Mini sign Igual no tuve que haber quitado el pelo, ¿no? En combate Vamos a hacernos otra lanza Que nos hace falta Y... Herramienta Na, ya está Así, sin más A esperar Se trata simplemente de eso De esperar Refinar Piedra Tengo un montón Me faltan Me falta de esto O sea, me falta Hierba cortada Me falta más madera Madera es súper complicado De conseguir, tío Sombrero de arbustos Bueno para esconderse Sombrero de plumas Tengo uno de estos, ¿eh? Orejas de conejo Tengo dos conejos en el inventario Pero no quiero gastarlos ¿Quién te costura? Repara prendas desgastadas Oh, eso es bueno, ¿no? A ver, quiero los juncos Gente, mi objetivo en la vida ahora Es conseguir juncos Hostia, el pelo es buen combustible Parece Lo voy a dejar aquí Guarda esto Guarda la ceniza también Un pase de conejos Vale, pues eso Hay que buscar Juncos, chavales Aquí abajo nada Y aquí tampoco Hay que tirar por aquí arriba, ¿verdad? Vale, hay que comer Póngate unas albondiguitas Cógete la piedra Y vámonos A ver si encontramos algo No me calienta nada Mira, mira, mira Mira lo rápido que me baja La temperatura ¿Por qué me baja tan rápido? Por eso me la abrigo ¿Por qué me baja tan rápido? Voy a hacer noche fuera Y en primavera me dedicaré A picar madera Como si no hubiera un mañana, tío Vale, vamos por el camino ¿Dónde está el camino? Me baja súper rápido La temperatura, tío Más ramitas Vale, hay un cambio de bioma Aquí parece No Tío, voy a seguir Voy a seguir recto Buscando biomas Y ya está Arañas Cerdetes Cerdetes Vale, hongos Nada, aquí se acaba Aquí no hay nada, gente Joder De verdad, eh Ey, se me mantienen Segrados El abrigo, ¿no? Le cuesta bastante Bajar de ahí Mira, hongos verdes Hay un montón Ciguinos Voy a explorar por aquí abajo Voy a hacer noche fuera Aunque no tenga comida Nada, aguanto con lo que tengo Voy a explorar esto, eh Me gusta tenerlo así Sin descubrir bien Vale Voy a hacer noche por aquí fuera A las malas A las malas me como No, a un gorro rojo no puedo comerme Me quita mucha sanity Me quita demasiada sanity Bueno Aunque no encuentre nada El lado positivo Me congelo, eh El lado positivo es que Tenemos todo explorado bien Mira, voy a talar todo esto Bueno, voy a talar un poco Con esto me caliento Bueno, puedo ir por arriba Esto va a ser una fogata mejor, eh ¿Es un lago congelado? ¿Esto es un lago congelado? ¿Se puede romper esto? ¡Hostia, tú! Que este es el bioma de los tentáculos Estoy en el puto bioma de los tentáculos Tengo que tener cuidado, eh Ahí están, míralos Es eso ¿Esto se puede romper? No puedo ver el fondo A ver ¿Se puede romper esto? ¿Cómo se puede romper esto? Me he quitado algo Me he quitado esto Vale, pues voy a talar un poco Tengo que tener cuidado Que me salga un tentáculo Y me reviente la cara Voy a talar un poquito Mira, piñitas para echarlas al fuego Algo me dice que dentro de nada Me va a salir el monstruo de... De los árboles Tengo la ligera impresión Con todo lo que he quemado Con todos los árboles que he quemado, tío No me extrañaría nada Vale, fuera Sigo rayado con lo de la cerbatana, eh Sigo muy rayado con la cerbatana, tío O sea, un disparo y desaparece O sea, flipo, eh O sea, me alucina eso, tío Me alucina que dura un disparo Pongo rojo Pongo verde Voy a coger el verde El verde sale de noche Y el rojo sale de día Me he dado cuenta de eso Voy a tener que ir a casa a comer Opa Te congelo Porque aquí no puedo pescar, ¿no? No puedo No sé cómo se puede romper eso Si es que se puede romper Vale, vamos a esperar Espera, voy a hacerme uno de estos Para recuperar un poco la cordura, tío ¿Y esto cocinado? ¿Qué me da cocinado esto? Cordura menos 10 Salud 1 Es una mierda Es una mierda bastante grande, eh Buah, me baja muchísimo la comida, tío Necesito hierba Cerbatana Escupe dientes a tus enemigos Dardo de fuego Dardo somnífero Mina de abejas Papiro Me siento juncos, tío Es que no sé O están los juncos, gente ¡Estos son juncos, creo, eh! Esos son juncos Si no me equivoco Esos son juncos Vale, 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 vale Creo que podemos construir La jaula, eh Vamos a cada día Tengo mucha hambre Aguanta, coño Pesado Esto le quita mucha cordura 50, 10 Aguanta, crack No pasa nada Luego vamos a casa Y te doy de comer Voy a echar bastante carbón Porque, total Todo esto lo he quemado Todo esto lo he quemado, ¿no? Todo esto Creo Tengo un montón de piedra Vale La piedra térmica Te salva el culo Que no veas Yo los hice con mi cara Mármol Ey, mármol Se puede hacer como una granja De mármol O algo así, ¿no? Sombrilla bonita Rebe paja Un cuento curativo Mochila Granja básica Caja de abejas En fin, no sé Herramientas Feather pencil Lápiz de plumas ¿Esto es para qué? Es para escribir algo Pluma negra Vale Juncos Vale, perfecto Juncos Un montón de juncos Además ¿Puedo? Espérate ¿Puedo ponerlos en mi base? ¿Los juncos? ¿O no crecen? Ah, los tentáculos no salen Evidentemente Sino que están en el mapa Ah No verde Sí, tengo que darle de comer ya al pobrecillo, ¿eh? Tengo que darle de comer ya al pobrecillo, tío Voy a coger el junco que hay por aquí Y vámonos para casa Aquí hay un junco Este Aquí hay un tentáculo, ¿lo veis? Vale Vale, para casa Aquí hay un camino Amigo No es tan difícil No es tan difícil el invierno Por lo que veo Y eso es que yo no estaba nada preparado, ¿eh? No tenía cultivo No tenía comida No tenía jaula de pájaros No tenía conejos No tenía nada No tenía orejas de bifa Nada Y mira Sobrevivo Sobrevivo No está tan mal Esto puedo echarlo para cocinar Opa, me quemo Me quemo, no Me congelo Entonces, esto lo puedo respirar en papiros Uno Dos papiros Y con los papiros Hacemos la jaula, ¿no? ¿Dónde era? Estructuras ¿Dónde está la puñetera jaula? Jaula Me faltan dos semillas Hostia, ¿cómo consigo yo semillas ahora en invierno? Vale, echa a cocinar aquí ¿Puedo echar esto? Sí Una vallita Y un hongo Ok Y aquí dos rojos Y uno verde ¿De aquí qué sale? Albondiguitas Aquí, albondiguitas Vale, fantástico Eh... ¿Cómo encuentro semillas, tío? Ahora necesito semillas Ay, Dios mío A ver, ¿cómo busco semillas? Voy para aquí, ¿no? A ver si las veo Aunque en invierno creo que no hay Ah, tú quieres ver si hay conejos ¿Esto qué es? Un cadáver Zanahorias Bífalos Porque los pájaros no me están dando semillas Los asquerosos Un poquito de madera Es que ya se está haciendo tarde Es increíble Acaba de amanecer Y ya se está haciendo tarde Qué pasada, tío No duran nada los días Es que no duran nada Qué pasada Qué pasada Ya me estoy congelando Encima me estoy congelando Vito hierbas Y necesito semillitas Para hacer las aulas 37 No metes una, va De hecho puedo hacer Pum Pum Brochetas Unas brochetitas todas ricas Puedo ir a poner Las trampas de conejos Estaba muy lejos Está súper lejos Está súper lejos A ver, por aquí ya no hay más caminos Me queda por explorar Me queda por explorar Por aquí tampoco, eh Por aquí tampoco hay camino ¿Qué me queda? ¿Me queda esto? Que aquí ya no hay más camino Simplemente está este huequillo aquí Y esto aquí Y para arriba Porque por aquí tampoco Lo que me queda es para allá Para arriba, eh Buah, súper lejos, tío Tendría que crear una base Allí arriba también, ¿no? Vale Vale Prochetitas todas ricas Pues Es que no sé, tío Te juro Invierno Uf Qué difícil es Súper difícil el puñetero invierno, tío Ey, deja Chester Asquerosa De ahí baja por Chester Psicópata Si Seda Va aquí, ¿no? Tengo un montón Tengo un sombrero Tengo cositas Me defiendo Eh Voy a poner un tronco Me gusta mucho esta arma 51 Aunque tengo la lanza La lanza hace menos Estructuras Suero de madera Me interesa Quiero poner la jaula Ni todo semillas ¿Cómo encuentro semillas? Ciencia Medidor térmico Voy a hacerlo, tío Yo qué sé Por hacerlo, ¿sabes? Voy a ponerlo al lado Bueno, voy a ponerlo por aquí Al lado de la casa de cerdo Ahí Ahí va Me he equivocado Yo qué sé Ponlo donde puedas verlo Aquí Brújula Apunta en dirección al norte La piedra de sal ¿Esta qué es, gente? ¿Para qué es? Bueno, ya la tengo hecha No sé para qué es Pero bueno Suelo ajedrezado Nada, yo quiero mi esa ¿Cuántos días quedan? Quedan poquitos Yo quiero mi jaula de pájaros Voy a salir a buscar semillas A ver si con un poquito de suerte Las encuentro Ya tengo mis dos papiros Y demás Mira, los papiros Los tengo hechos, tío Combustible de pesadilla Petalos oscuros Ah Quema púrpura Bishwask Waxpaper Qué idea Hay un montón de cosas Que no sé para qué son El boomerang me habéis dicho Que es para los pájaros, ¿no? Me hago uno Es como una seda solo Parece Me hago un boomerang, tío A ver qué tal Voy a comer Una brochetita Voy a probar el boomerang ¿Cuánto daño hace? 27 Mata a los pájaros de un golpe, supongo Que me den pluma Esas cosas Hongos Ay Qué malo he hecho Joder Pero no No vengas a mí Bobo El chalequito mola, tío Aguanta un montón además, eh 62 Minutos Puedo aguantar con él 62 minutos puestos, eh Toma ¿Qué ha pasado? Pero ¿What? Me hago daño al tirarlo, tío Algo estoy siendo mal ¿Hay que atraparlo de alguna forma? Flor maligna Espérate ¿Dónde están los conejos? ¿Dónde están los conejos? Arriba Escúchame No hay forma de De conseguir Semillas, eh Habrá que esperar Habrá que esperar A la primavera No sé cómo atraparlo, tío ¿Quieres colocarla? ¿Quieres colocarla? Por favor Vale Estupendo A ver Coño ¿Cómo cojones Se atrapa esto, tío? ¿Dónde está el boomerang? Lo he perdido ya Se me ha roto el boomerang Nada, quédate con esto Porque vienen perros otra vez, loco Sí, 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 lo escucho Sí, sí, lo escucho Gente, soy un puto inútil, eh Con el boomerang ese ¿Qué está pasando? Acaba de temblar el juego Que sí, que sí, que sí Que sí, que sí Lo escucho La vuelta de espinas Me congelo, eh Me voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué se me pone la vida? ¿Me ataco? Sí, me ataco, sí Hostia, son un montón ellos, eh Bien por culo quitear, tío Paso de quitear, ven por culo Me ha roto el casco Encima los cerdos no te ayudan nada Es unos cobardes Me han reventado Me han reventado, tío Me han reventado Mira mi vida Es que me han venido cuatro Joder, si me vienen dos o algo así Venían cuatro, tío ¿Qué pongo de combustible? Es que a ver Tendré que poner carbón, tío Es que no puedo poner otra cosa Vale, pon la piedra Puedo poner a secar carne Arriba Aquí Está un poco lejos, ¿no? Lo he puesto un poco lejos Lo de la carne Pues... Pau 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 Y aquí igual Pau No Esto aquí Palito 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 Cordura me quita diez Vale, puedo ser un guento curativo Realmente A ver, ¿dónde era? Un guento Cenizas Vale Piedras Cenizas Ok Mira, me hago unos ricos ungüentos No, no No hagas eso Ya está El resto me lo iré curando comiendo Hostia, pues la misión de búsqueda de... De semillas ha sido un puto fracaso Gente, ha sido un absoluto fracaso La búsqueda de semillas ¿Qué hago? Otro bumerang Tablones No sé cuánto Casco de fútbol Me lo puedo hacer Otro casco de fútbol De estos Y la armadura Me la han roto también, ¿no? Ah, no Aquí está Pues Me voy a hacer otro casco de fútbol Cerdo Y tengo cuerda, ¿no? Vale, pues supervivencia Tenía uno, sí Lluviómetro Vale Voy a OP Voy a cavar, tío Esto es lo más fácil para poner combustible, ¿eh? En la hoguera Por lo que veo Cavar Súper barato esto, ¿no? Lo sacas de la tierra No te consume nada Y hala Combustible gratis Pum Qué rico Bueno, la verdad que he hecho muy poquito en este episodio No he hecho prácticamente nada Quería hacer la jaula del pájaro Pero no sé cómo encontrar semillas La verdad, no tengo la menor idea La cerbatana Me ha rayado la cabeza Que se me rompiera Que se me rompiera tan rápido Me ha rayado la cabeza, tío Los conejos ¿Dónde los dejo? Los conejos no mueren, ¿no? Los tengo ya acumulados No pasa nada Aceda Estiércol No sé qué hacer con ello No pasa nada, ¿no? O sea, los conejos no se mueren Y semillas no tengo ni idea de cómo se consigue Así que nada, chavales La verdad que no he hecho nada En este episodio Duro invierno ¿Cuántos días quedan? Quedan seis días todavía Bueno Espero que os haya gustado Dadme consejillos, ¿vale? Nos vemos para el siguiente Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!